La verdad es que por lo menos estamos intentándolo. Estamos trabajando para que el aceite de calidad de Jaén se conozca fuera de nuestras fronteras. Hemos tenido medalla oro en el premio Monocultivar Olip de Milán y la verdad nos sentimos bastante orgullosos de que se nos reconozca en un país como es Italia. Que tiene una tradición muy fuerte en aceite y donde allí los aceites son muy valorados también. El aceite tiene de particular muchas cosas. En principio su forma de elaboración, que se recoge cuando los técnicos nos dicen que es el momento ideal de la recogida. Casi siempre con la aceituna en envero, casi verde. Y luego el cuidado con el que se elabora. Se lleva inmediatamente a la fábrica, se elabora inmediatamente. Y todo eso hace que tenga todos sus niveles de polifenoles, tocoferoles al máximo. Sea un alimento saludable y además con todo su aroma muy potenciado. De hecho han sido medalla oro cada vez que han presentado el aceite en Japón. Y ellos siguen muy ilusionados y bueno, de hecho estamos ya trabajando para la próxima campaña. Estamos negociando ya con ellos la próxima campaña. La verdad es que una de las cosas que nos gustaría es que se siga cambiando la mentalidad en el cultivo del olivar. Eso creo que sí que tenemos que seguir trabajando todos. Y volver a tener nuestros campos llenos de biodiversidad, de todo lo que hemos perdido. De que no haya más erosión, de que consigamos tener aceites de mucha calidad, pero manteniendo también toda la biodiversidad que nos caracteriza. ¿Qué es el proyecto Olivares Vivos? Que es lo que pretende demostrar que se puede obtener rentabilidad en el olivar, consiguiendo también mantener nuestra biodiversidad.